a quien sabe a quién. Por eso me estoy asegurando, si cae alguno de nosotros, él cae también. ¿Sabía? Es Aníbal es un maldito. Mientras yo salvaba a su hermano, él asesinó a mi cuñado, jefe. La fiscalía ya logró involucrarlo a usted, ligarlo a usted con el asesinato del DPJ. Vienen ya por usted. La viuda de la mafia, solo por el canal RCN Novelas.